2. Llevábamos tiempo sin ver a José Antonio Canales Rivera. Y aunque su ausencia pudiera ser consecuencia de las vacaciones estivales del torero, nada más lejos de la realidad. El motivo por el que ha sido apartado del programa tiene que ver con una petición que le hizo la dirección del programa, y a la que él se negó de manera rotunda. 3. Ha sido el propio diestro el que ha contado lo sucedido. Un hecho tras el cual, al parecer, se le han cerrado las puertas en el espacio de mayor éxito de Telecinco. Una tarde fue a trabajar como colaborador y le dijeron que para sentarse en el plató tenía que ponerse un disfraz de Spiderman. 4. No entiendo muy bien lo que estás diciendo, fue su respuesta. Lo que no imaginaba fue la reacción de los responsables. 5. Te puedes ir para casa, le espetaron. 6. Me he negado a disfrazarme de Spiderman. 7. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ha explicado el de Barbate. 7. Me fui para casa. Yo me he prestado a todo el... Sálvame. Sé perfectamente cómo funciona el sistema. Yo en ningún momento me he negado a disfrazarme. Yo me he negado a disfrazarme de Spiderman. No me ha quedado más remedio que negarme a algo que no tiene ni pies ni cabeza. 8. ¿Qué hago yo sentado en un plató de televisión, en un programa de máxima audiencia vestido de Spiderman? No me sentía identificado. Iba a sentir que hacía el ridículo. 9. Para entender bien esta historia hay que remontarse al último día que el colaborador estuvo en su puesto de colaborador en Spsálvame. Esa tarde fue objeto de polémica por el testimonio de Miriam, una joven que ha asegurado haber tenido relaciones con él. 10. Como prueba de su supuesto affairs, la joven enviaba a la redacción del programa una foto que ella misma había realizado del perro de Canales Rivera. También enseñaba pantallazos de los mensajes que podría haber intercambiado con el gaditano. 11. Canales Rivera negó en todo momento haber intimado con Miriam, en cuyos pantallazos se podía ver cómo él le había mandado un mensaje que decía, «Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana». 11. Fue por ello que, días después, la dirección de «Sálvame» le propuso disfrazarse del famoso superhéroe de Marvel. Según han contado en el programa, él accedió en un principio, pero luego recapacitó y se negó a hacerlo. Se le comunicó que si no accedía a cumplir con su palabra se tenía que ir a su casa, ha explicado Carlota Corredera. 12. Yo de Spiderman no me voy a vestir. 12. Canales Rivera, por su parte, entiende las consecuencias de sus actos. 13. Mikel me dijo que me fuera. Entiendo que si quieren ponerse en contacto conmigo se pondrán en contacto conmigo. 14. Si no es así, asumiré, ha admitido. 15. También ha dejado claro que hay límites que no está dispuesto a pasar. 15. Yo de Spiderman no me voy a vestir. 16. Siente que lo sucedido con Miriam haya vuelto a cuestionar su fidelidad a su novia, Isabel Márquez, que le ha dado una segunda oportunidad tras la polémicas declaraciones de Cintia Martínez sobre una supuesta noche de pasión. 16. Tengo mensajes de esta chica diciendo que siente mucho todo y que se ha equivocado, ha dicho. 16. Lo que lamenta ahora es que no vuelvan a llamarlo cuando ha conectado también con la mayoría de sus compañeros. 17. Ahora mismo yo me siento parte de ese grupo. 17. Así que seguro que no vuelvan a llamarlo. Gracias por ver el video.